listo chicos pues he empezado a grabar esta es la clase para sexto de básica paralelo de empezamos les he dicho que hablan el cuaderno open your notebook and the first one lo primero que vamos a hacer es poner la fecha quien sabe cómo se pone la fecha mire yo tenía una hoja aquí lista pero nunca puse la fecha así que lo primero que vamos a hacer es poner la fecha sigan meditando monday what else monday what quien sabe el número 14 thank you monday 14th monday 14th coma what else september september very good september and the year twenty 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 or two thousand and twenty excellent monday 14th september two thousand and twenty ready good everybody has to write todos tienen que haber escrito vamos ponemos with color red unit number one unit number one unidad número uno unit number one unidad número uno ok unit number one abajo el nombre de esta unidad se va a llamar travel talk travel talk travel talk ¿quién sabe cuál es el significado de travel? what is the meaning of travel? who knows ¿quién sabe? ¿quién sabe? travel talks viaje 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 ¡excellent! y si yo digo travel talk ¿qué querrá decir? ¿qué verbo es talk? ¿cuál es el verbo? hablar y si yo digo travel talk ¿qué será? el viaje del habla el viaje del habla el viaje del habla hablar de viajes también ¿no? depende de la connotación que le queramos dar ok so we write travel talk como vamos a hacer un pequeño organizador gráfico lo primero que vamos a hacer es coja algo redondo no muy grande no muy grande ¿de acuerdo? y hacemos si tiene un compás it's better if you have a compás it's better here we have tengo un gráfico y voy a escribir dentro y voy a escribir dentro listo estamos en la parte superior verá que a mí no me sale igual que usted por eso tiene que aquí desde arriba empiece a escribir no desde el centro espérame un segundo ponemos con color red with color red grammar grammar es decir la gramática grammar si se puede ver si está viendo grammar va a seguir copiando conmigo ¿de acuerdo? no muy grande que tenemos que hacer tres cuatro círculos en el cuaderno así es que no los hagan muy grandes grammar y ponemos asterisco where to be in present another one where to be in past ask want to add ask add to add 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 this is this is it Este es el primero Términelo No necesita pintarlo Solo copiar Profe me puede ir al baño Porque estoy mal de la barriga Vaya que le pasó Que le pasó Que comería Ready Yo voy a seguir haciendo Para que usted vaya copiando Después lo analizamos Tenemos otro círculo aquí Esto va a ser este color ¿Ok? Ok Vocabulary 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 Verbs Verbs And numbers Vamos a hablar de todos estos Adjectives Verbs And numbers Another one Another one Another one Another one Here Ya lo voy a subir No se preocupe Ya lo subo Ahí No se preocupe En ¿Podemos hacer así los círculos? Dígame. ¿Podemos hacer así los círculos? ¿Cómo, mija? ¿Cómo, mijo? ¿No le veo? No se me ve. Es que no está muy asentada. No problem. Lo importante... Ah, ya. Ya te vi y están muy bien. Ya te vi y están bien. Lo único importante es que los vayamos haciendo el número que yo he hecho para que usted pueda tener, pues, cada uno de los tófics así, separaditos, ¿sí? Como están aquí. No importa. Como están haciendo los círculos, están muy bien. ¿De acuerdo? Ready. And the last one. Me queda un círculo. ¿Puedo subir un poquito más? ¿Copiaron el círculo de color orange? No, es que yo recién pongo los círculos. Yo también. Ok, ok. Pero me voy a poner el primero. ¿Puedo subir un poquito más? ¿Quieres que le ponga el primero? Sí. Ya le voy a subir. Esperemos un ratito que los demás copien. ¿De acuerdo? ¿Ya? Mande. Nada, tíxeles que... Ahí estamos. Ahí sí se ven, ¿no es cierto? ¿Cierto? Continúe. Le iba a decir que estaban rayando, profe, pero ya... Ok, ¿y el título del grande? El título grande pusimos unit... Aquí está. Unit number one, travel talk. Unit number one, travel talk. No sé, sí. A ver. Sí. Ok, estamos bien. Vamos bien. Perfect. Subo un poquito, subo un poquito, subo un poquito. And there we have. Grammar vocabulary songs. Vamos ahí. Vamos a ver por si acaso algún inconveniente. Profe, ¿qué dice después de gramar, ver? ¿Qué dice en el círculo? ¿Qué dice gramar, después de ver? A ver, aquí dice gramar, dice verb to be, verb to be in present, verb to be in past. Ask, want to, ask, adjective, ask. Profe, Amy Albuja está aquí. Profe, disculpe la molestia, pero hay unas que no pueden ingresar. ¿Por qué será? Ya voy a ver. Voy a verles por si acaso están en la sala de espera. No, no hay nadie en la sala de espera, guaguas. No tengo a nadie esperando. No tengo a nadie esperando. Profe, ¿puedo hacer el cuarto círculo en otra hoja? Es que ya no me alcanza. Ojalá te alcanzara ahí mismo, pero si no te alcanzó no pasa nada. Déjeme, si hay quien... ¿Qué dice el verb to be in past? Ver to be in past significa que vamos a tratar ya el verbo era, estaba. Let's continue. El número 4, ponemos reading. Reading. What is the meaning of reading? Who knows? ¿Qué significa reading? Reading. ¿Quién sabrá? Escribir. Leer. Leer. Read is leer, pero si toco reading es lectura. Lectura. Y la primera lectura que vamos a tener es And Iceland's vacations. And Iceland's vacations. And the other one is And the other one is And the night Market Enders. That is the name. And the night Aquí está mal escrito. Así. Night Market Vendors. Estas son las dos lecturas que vamos a tener Y están en el link. Entonces cualquier momento pues ya las Ya las vemos. ¿De acuerdo? Ok. Me voy a quedar. ¿Dónde me quedo para que ustedes puedan copiar? Un poquito más abajo nada más. ¿Ahí está bien? It's here, correct? Correct. 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 Entonces. ¿Qué pasa? No. 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 Mientras usted termina de copiar, yo le voy a tomar lista, ¿de acuerdo? A esta hora sí ya. A ver, lista. Ok, ready. Atentos a la lista. Pay attention. Today is 14. Aldaz, Aldaz Esteban. Presente. Ok. Arevalo Efraín. Presente. Valcázar Juliano. Presente. Valseca Matías. Presente. Cahuate Camilo. Cahuate Camilo. Sí estaba aquí. Se salió. Pues ya no está. Cisneros. No, profe, sí está, solo que creo que no puede desbloquear el clima. Presente. La Bicisneros presente. Ya, la Bicisneros presente. Sí, Camilo. Buen día, teacher. Lo que pasa es que se frisó el teléfono y por eso no pudo decir a presente si está en clase. Ok, no problem. Thank you. Gracias. Condo y Luis. Presente. Flores Samuel. Presente. Flores Julieta. No, Flores Julieta ya no es de aquí. Me parece que Julieta está en el A, ¿verdad? Listo. Ian Fustón. Guachamín Sofía. Presente. López Juan. Presente. Macías Miguel. Presente. Macías Joel. Madrid Leonel. Presente. Medina Génesis. Presente. Mosquera Emily. Presente. Navarro Valentina. Presente. Piñeiros Cayol. Presente. Rocha Mario. Presente. Rocha, perdón, Ruiz Franklin. Presente. Sánchez Henry. No está. Suárez Heidi. Presente, profe. Y Yanes Catrín. Presente, profe. ¿Alguien que no nombré? Hoy les dilo. ¿Alguien más? Ok, thank you. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Ok, ready. Entonces, ya le he dado el tiempo del mundo para checar. Le he dado el tiempo del mundo. Nos falta únicamente una cosita. Las flechas. Vamos a unir una con otra. Entonces, ponemos. Let me see. ¿Podemos recorrer los círculos? Yes, you can. Sí puede. Sí puede. Vamos. Let's go one. Here by here. It is one. Ok. Acuérdese que usted hace mejores flechas que yo. Another one. Here. Until here. Reunimos esta con esta. And that's all. Ok. Y con eso, students, hemos terminado lo que se refiere al mapa conceptual. Si usted abre su book, todos estos temas los va a encontrar aquí. All of this. Ahora, entre un círculo y otro, le puede haber quedado, mire, a mí me quedó un espacio aquí vacío. A mí me quedó aquí un espacio vacío. ¿Qué vamos a hacer en este espacio? Recuerde que usted... No, yo no tengo espacio. No tiene espacio. Entonces, detrás de la hoja. Va a coger su book. Look at this. Para los que tienen. Los que no tienen, pues, de esa tarea va a esperar. ¿De acuerdo? En la hoja o de texto. En la hora de texto. En la hora de texto. No, yo no puedo repetir que no es correcto. ¿Ya? Va a coger su book, cualquiera de los dos. Y quiero que en este espacio que le quedó vacío, si es que le quedó vacío. Si no le quedó vacío, pues, en la siguiente hoja detrás, va a escoger de la Unit 1 o de la Unit 2, el dibujo que más le guste. ¿De acuerdo? Can be this. Puede ser la portada. O tengo por acá, a ver... Can be this one. Look at this. Aquí hay niños. Jugando, emparrillada. We have a van. We have a barbecue. Puede escoger este. Can be this. Cualquiera que usted escoja de su book y lo va a copiar. Ya sea al final de este organizador gráfico o detrás del organizador gráfico. Estudiante que no tiene el book. Si busca el nombre del book. Come to Live. En el Internet va a encontrar la portada. Y puede copiar de ahí la portada. No pasa nada. ¿Ok? Eso va a ser el día de hoy. Se llama el libro, profe. Come to Live. Se llama. Come to Live. Eso va a ser el día de hoy. A la hora de... Eso es el deber. Sí. A la hora de texto. Eso va a ser el día de hoy. ¿De acuerdo? Y mañana les reviso por la clase que me indiquen. Dicho. ¿Está clara la tarea? ¿It is clear? Dibujar en su mañana, mi mamá se va a comprar los libros. Ok. Ya acabo de decir qué pasará con los que no tienen todavía. Como la tarea está clara, ahí nos quedamos porque en poco ya entra la otra clase. Vaya, tome agua. Hay que dibujar o pegar. Vaya al baño y se conecta para la siguiente hora. ¿De acuerdo? Yo ya les mandé el horario. Goodbye, students. Have a nice day. Hay que dibujar o pegar.